Varios diarios de la prensa nacional comenzaron con la identificación de las caras más visibles del movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, entre ellos el Excélsior, el Universal y La Razón, quienes dijeron que el vocero de la Asamblea de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Daniel Antonio Rosales, quien enfrentara al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong el pasado 3 de octubre, es miembro del Movimiento Regeneración Nacional y afín al exdiputado Gerardo Fernández Noroña. El diario Universal indicó que Daniel mostró el pasado 3 de octubre experiencia de cabildeo ganada en el Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico, mientras el diario La Razón dijo haber rastreado pruebas de la experiencia en movimientos sociales del vocero. Los estudiantes señalaron en una carta pública que el diario La Razón es uno de los instrumentos mediáticos del régimen para golpear a los movimientos sociales. Precisaron que el principal argumento contra su compañero Daniel es que ha participado en diferentes luchas siempre defendiendo las causas de los oprimidos, como si ello fuera motivo de censura y hasta de criminalización vigente. Lo que hoy sucede no es sino un momento de escalada en los ataques del gobierno contra el movimiento estudiantil. Como se ha documentado, el gobierno cuenta con una serie de agitadores y grupos corriles al interior del Instituto Politécnico Nacional, de los cuales hace uso para buscar la desmovilización y aislamiento del mismo movimiento. Esta carta ya circula en redes sociales. Informó Alina Rosas para Revolución 3.0.